Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto, cuantísimo tiempo, es que de verdad me hace muchísima ilusión decir esto y he de reconocer, no sé si lo habré puesto en el título, no sé si lo habré visto en la miniatura, he juzgado muy mal a este juego Hay que reconocer que tiene todas las papeletas para que la gente lo juzgue mal, lo he juzgado mal y con razón en algunos aspectos y es que bueno, el lanzamiento de este juego fue literalmente lo peor que he visto en mi vida, después de tener ahí a Grand Cross justo como competidor directo porque para quien no lo sepa, este juego salió el mismo día, bueno vamos a ponerse entre comillas, salió, este juego salió el mismo día que Seven Deadly Sin's Grand Cross lo cual quiere decir que ya de por sí tienes un competidor directo muy tocho, pero es que aparte lo que pasó fue directamente fue como oye que ya se puede entrar al Tribes, y todo el mundo, ¿cómo? Ah sí, ya se puede entrar al Tribes y lo peor de todo era que, ah no, pero no puedes entrar porque tiene región block, no puedes entrar si no estás en América, si no estás en Japón y no recuerdo mal, no recuerdo más que otro sitio hacía falta, lo cual significa que este juego apareció junto con posiblemente el mejor juego de móvil que hemos tenido en 2021 y 2020, perdón, y aparte salió región block y sin ningún tipo de campaña de marketing, teníamos los preregistros, teníamos demás pero fue como, oye que ya ha salido, ya podemos jugar, ah sí, qué bien, ¿no? pues bueno, un completo desastre, bosquito, hostia me lo he cargado, no seré yo un genio un completo desastre que hizo que le cogiese un asco increíble a este juego desde un primer momento cosa que me da rabia porque después de jugarlo un tiempo, después de estar, creo que ya son dos semanas no sé si son dos semanas, pero bueno, ya un tiempecito dándole caña, un tiempecito tomándomelo medianamente en serio jugando todos los días, haciendo las diarias, indagando en los eventos y demás y aprendiendo a jugar pues la verdad es que me he quedado parcialmente sorprendido, no voy a decir totalmente sorprendido porque creo que este juego tiene muchísimos problemas y eso no lo voy a negar hay muchas otras cosas que no me terminan de gustar, pero en general hay que reconocer que el juego pues bueno, tiene un potencial bastante decente, que podría ser mucho mejor y que podría estar, pues bueno, peleando con los mejores gachas y con los mejores juegos de móviles del mercado pero que por desgracia no creo que sea capaz de hacerlo sin embargo, es un juego muy disfrutable, que le recomiendo probar a cualquier fan de Naruto y que posiblemente sí que sea el mejor juego de Naruto de móviles del mercado esto no dice mucho, sí que es cierto que tenemos por ahí varios juegos de móviles de Naruto en particular ya sabéis que teníamos Naruto Blazing, que para mí siempre fue y será el mejor de los que han salido hasta el momento y luego tenemos por ahí Naruto Cross Boruto Ninja Voltage como sabréis, he intentado volver al Voltage un montón de veces de hecho, actualmente estoy jugando parcialmente pero no os voy a mentir, jugar al Voltage se me hace totalmente cuesta arriba me aburre muchísimo el modo de juego es súper aburrido, es entrar a una sala y te sellan el Jutsu 14 millones de veces y es entrar a una sala y lo guanshoteas todo o te guanshotean a ti y creo que es un modo de juego un poco aburrido muy chulo, muy espectacular pero que no termina de funcionar como debería funcionar a mi forma de ver sin embargo, Trips es un juego un poquito más relajado es un juego por turnos, es un juego que nos podemos tomar simplemente a farmear tapear en la pantalla y demás mientras estás viendo una serie, mientras estás comiendo mientras estás haciendo cualquier cosa y de verdad que a pesar de todas las quejas que he tenido alrededor de este juego me ha sorprendido muchísimo el haber indagado en él en haber aprendido un poco y estar jugando a día de hoy para empezar pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que serían los modos de juego de las mecánicas que te ofrece el juego y todo lo demás y de verdad que os recomiendo encarecidamente que lo probéis actualmente yo estoy jugando y llevo, insisto, esas 3-4 semanitas no sé si llevaré ya un mes y de verdad que lo estoy disfrutando muchísimo así que os animo a cualquier persona que en su momento le dije no, no, descarguéis el Trips, que es una mierda que lo pruebe Cacesin, eres un hipócrita pues como siempre, no sé de qué os sorprendéis pero bueno, sin más, vamos a hablar de las mecánicas del propio juego tendríamos obviamente pues como cualquier otro gacha tendremos nuestras unidades que tenemos que subir y demás y esto es muy, 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 muy parecido el sistema de subir a los personajes a lo que sería el Pocket Incoming es un juego, el Pocket Incoming fue un juego falso de Pokémon que apareció hace relativamente poco y que tenía un sistema similar lo típico de subir un personaje y subir la mayoría de los aspectos que, por así decir, están relacionados con él tendríamos que subirle a él tendríamos que hacerle los Awakens que serían los Promotes bueno, técnicamente no serían los Awakens serían como el Limit Break técnicamente para poder seguir subiéndolo de Tier por así decir que sería esto de por aquí y conforme vas avanzando la historia pues vas consiguiendo estos ítems para ir haciéndolo la historia se va desbloqueando poquito a poquito tienes que ir subiendo poco a poco y esto es algo que me gusta muchísimo y que disfruté mucho de lo que sería, por ejemplo el este ¿cómo se llama? el... ¡ay! no me va a salir el juego que estoy jugando a día de hoy un montón el de Strongest Hero no de hecho al máximo nivel sino que este juego lo hace aún mejor es un juego que poco a poco vas a ir mejorando tus personajes y vas a ir notando como cada vez pegas más y eres capaz de hacerte las Stages más fáciles cosa que está para mí muy bien equilibrado porque por norma general las Stages en las que me estoy enfrentando pues tienen una dificultad bastante equiparable a lo que sería mi nivel actual y sobre todo ahora que estoy pues eso entrenando mejor haciendo las cosas que debería hacer subiendo las skills de mis personajes y demás pues la verdad bueno ahora precisamente no es buen momento para decir eso que tengo los 20 puntos de skill ahí stackeados pero en general creo que está muy bien balanceado lo que sería el ir subiendo los personajes y la dificultad de lo que se te va desbloqueando porque se va desbloqueando todo de forma progresiva vas pues bueno ahora se ha desbloqueado este modo de juego ahora se ha desbloqueado este otro modo de juego y en general aún no tengo todo desbloqueado aún me quedan muchas cosas por descubrir pero lo que he descubierto hasta el momento de verdad que me parece muy pero que muy interesante tendríamos también el típico bueno por cierto que esto no lo he mencionado pero también tendríamos sistema de equipamientos lo cual está muy pero que muy bien y sistema de scrolls que este no os voy a mentir aquí sí que voy un poquito más perdido no lo he tocado mucho además de que tenemos la vitality la speed que es una mecánica muy pero que muy buena e interesante para lo que serían los modos de juego sobre todo pvpe pero también prácticamente en algunos modos de juego pve en la mayoría de ellos por lo menos la experiencia que tengo yo hasta el momento es un modo en el que siempre vas a empezar tú es decir la speed va a depender de si tú empiezas los turnos o si tú no empiezas los turnos por norma general ya os digo yo que bueno que vas a empezar así que sin más de nuevo lo estoy disfrutando muchísimo y este es el típico sistema de subida de personajes que es bastante gratificante poco a poco muy poco a poco pero que conforme lo vas haciendo yo creo que que vas notando el power up de otros personajes y demás luego pues bueno los equipos se basan en equipos de 9 los cuales vas a tener que combar y algunos de ellos van a tener combinaciones especiales no os voy a mentir tengo muy 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 poquitas combinaciones especiales y estas combinaciones especiales se basan en los tribe specials este tipo de habilidades las cuales comban o hacen un combo básicamente cuando consigues dos o tres personajes que pues bueno en la serie han trabajado juntos o que tienen algún tipo de relación porque os digo esto básicamente porque puedes como estáis viendo por aquí combar a el Sasuke Heavy y tan bueno Heavy no el Sasuke de Shippuden el primer Sasuke de Shippuden con Sarada pues obviamente estos personajes no han convivido nunca pero tienen algún tipo de ataque especial al igual que también puedes combinar a Naruto con Boruto para hacer un Rasengan básicamente through ages como a través de la historia el cual pues bueno no tiene nada que ver con algo con algún ataque normal que podamos ver en el en el juego aquí por ejemplo tendríamos a Naruto Yamato pues bueno el nuevo equipo 7 al final hay un montón pero un montón un montón de ataques especiales y en general están bastante chulos súper súper bonitos la verdad y es algo de lo que tiene un plus el juego es algo que realmente me encanta así que sin más lo que es el sistema de combate no sé si os lo voy a enseñar en este vídeo simplemente quiero hablaros un poquito de todo lo demás también sumonear porque otra de las cosas que me gusta muchísimo de este juego es el sistema de summons al final es un sistema de fragmentos ya me he acostumbrado un poquito a lo que sería el sistema de fragmentos pero no me gusta por el sistema de fragmentos sino porque sumonear es divertido ahora sí tenemos animaciones interesantes y tenemos animaciones chulas y a pesar de que en este vídeo únicamente veremos un multi pues la verdad es que que es muy divertido sumonear de verdad cuando coges 4, 5, 6 multis seguidos y cada vez te sale una animación distinta y demás está bastante bien pero bueno insisto como os he mencionado el modo de juego se basa en fragmentos de hecho hay algunos modos de juego especiales que van a ir rotando como por ejemplo este que entró ayer en el cual tú puedes seleccionar fragmentos de tus ninjas favoritos y conseguirlos y farmearlos cosa que significa que tú vas a poder farmear a tus personajes UR favoritos es decir no siempre vas a necesitar sumonear en algunos aspectos vas a tener que hacerlos y va a ser al final la forma más rápida de conseguir fragmentos pero hay muchos modos de juego en los cuales puedes conseguir fragmentos para subir el awaken de tus personajes las estrellas que es una de las cosas más interesantes y más chulas del juego porque cuando subes las estrellas de un personaje le cambia el splash este Naruto sería el único personaje a cuatro estrellas plus creo que es o cinco estrellas no sé cómo se llama en este juego cuatro estrellas plus cinco estrellas es que como os fijáis las estrellas distintas que tengo y ya son personajes que tienen una animación en la carta como habéis visto está muy pero que muy chulo y es por norma general la bueno la forma bueno por norma general no y es la forma más poderosa de la carta obviamente aún me quedan estrellas por sacar como veis hay aún estrellas por sacar y como estáis viendo pues bueno puedo utilizar los propios fragmentos del personaje o bien también podríamos utilizar omni fragmentos lo que se considera pues bueno un fragmento que sirve para cualquier personaje este tipo de recursos no sé cuán valiosos y cuán limitados son no os voy a mentir estos sí que son muy 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 limitados pero de momento no los estoy gastando porque no sé hasta qué punto puedo puedo conseguir esto de forma relativamente sencilla aparte también hay algunas stage en las cuales este tipo de personajes los SR y los R vas a poder farmearlos todos los días y conseguir bastantes fragmentos del mismo e ir subiéndolos los UR ya son obviamente un poquito más exclusivos pero también se puede hacer los modos de juego pues bueno modo historia PVP tenemos también Elite Missions que es donde se farmean los personajes estos serían los modos de juego básicos y también tendríamos los eventos en los cuales pues bueno tendríamos el PVP tendríamos el PVP tendríamos la Raid que es un modo de juego para las las alianzas que también las hay otra de las cosas que me gusta mucho de este juego y de cualquier juego a día de hoy cuando hay hermandades en el juego creo que es un power up increíble es súper súper interesante Tower of Eternity que sería un modo de juego que cada vez va escalando más en dificultad de hecho estoy estuqueadísimo en el piso 22 y no puedo pasar poco a poco iremos subiendo y como veis por aquí tendríamos también un modo de juego multijugador en el cual también podemos farmear fragmentos de personajes VR que estén disponibles en ese momento para farmear y por último el ninja ha vuelto una med que aún no lo he desbloqueado se desbloquea a nivel 49 estoy a nivel 42 creo que estoy 43 43 así que aún me queda poquito por hacerlo de verdad me he equivocado con este juego bueno aparte también estaría el laboratorio de la vis que creo que es un modo juego que se va reseteando cada vez que hay un nuevo banner pero esto también pues bueno como llevo poquito tiempo jugando pues también son cositas que se me escapan por otro lado suelen hacer bastantes regalitos si recién empiezas la verdad es que te dan bastantes cosas aparte por ejemplo sí que hacen las celebraciones de todos los personajes de todos los de los cumpleaños por así decir de todos los personajes que van saliendo cosa que está bastante bien de hecho hoy han regalado el de Shikadai y el de y el de Ino que cumplen el mismo día cosa que no sabía la verdad hay ciertos personajes y te dan bastantes fragmentos porque fijaos que Shikadai es su R y para desbloquearlo creo que hacen falta creo que son 50 fragmentos no lo tengo del todo claro y de Ino pues bueno no sé cuántos fragmentos nos darán si nos dan también 10 pues es un poco pocho porque porque bueno al final Ino sí que es una R o SR a ver nos dan solo 10 es una R pero bueno en general está muy pero que muy bien de verdad insisto que es muy disfrutable poco a poco vas a ir pudiendo desbloquear a tus ninjas favoritos y obviamente sumonearlos que ahora insisto tiraremos ese pequeño multi a ver si tenemos algo de suerte a día de hoy hay un montón de personajes un montón de combinaciones está increíble y bueno os recomiendo probarlo sé que he tardado mucho en decir esto sé que siempre lo he tirado para atrás sé que siempre he dicho no merece la pena tal el juego es meh el juego es meh 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 simple y llanamente porque lo que sería el gameplay que vamos a verlo así relativamente rapidito es algo que nunca me ha terminado de convencer y esto es algo que creo que no hay nadie a quien pueda convencer de lo contrario no por el gameplay como tal sino porque el juego in game se ve regular hay muchas cosas que podrían ser mejores hay muchas cosas que podrían básicamente pues bueno convertirlo en un juego estéticamente más bonito pero in game sí que es cierto que es bastante bastante pochito en términos visuales insisto lo que es el gameplay creo que está bastante bien se basa en un gameplay en el cual tienes que colocar la rotación al más puro estilo Dokkan y lo que vamos buscando es hacer combinaciones de nuestros personajes por colores como veis por aquí pues se me ha colocado una forma X y ahora lo que yo tengo que buscar es por norma general combar los colores de mis personajes que se ha colocado de una forma muy fácil así que es muy fácil de colocar como veis ahí tendríamos la barra de tiempo tendríamos que colocar a nuestros personajes azules juntos los personajes amarillos juntos y los rojos juntos para colocar a los azules juntos muy sencillo muy sencillo el último en la cola sería Gai Sensei que también es azul así que tapeamos en los azules se colocarán al final y ahora los amarillos pasan al principio y básicamente pues podemos podemos hacer el buen combo esto es una mecánica muy interesante que sería la mecánica del tribe por cada combinación que se haga de nuestros personajes ganaríamos un punto en este caso se ha hecho una combinación de tres ganaríamos tres puntos en el caso de que se hiciera una combinación de dos de colores básicamente de dos amarillos pues ganaríamos dos puntos y básicamente el tribe lo que nos va a permitir es activar el ataque especial que es un ataque que o bien utiliza todos los especiales de nuestros personajes o bien también ya veis que bueno me han estampado y es que insisto la dificultad está al nivel de lo que de lo que yo estoy jugando a día de hoy es complicado hacerte algunas stages sin que te maten algún personaje cosa que es importante y que es necesaria para desbloquear algunas mecánicas desbloquear algunas recompensas mejor dicho aquí veréis que si los personajes atacan estando todos juntos pues vamos a poder golpear con los tres a la vez en el caso de que no sea así me explico en el caso de que no viniesen los tres personajes de ese color pues tendríamos que decir sobre si utilizar los personajes de un color o los personajes de otro por norma general los personajes azules creo que se ven bufados en vida los amarillos se ven bufados en defensa esto depende de bien de como los coloques tú y los rojos en ataque pero bueno vamos a quitar el por 5 que obviamente es algo ay me han matado a la esta bueno no puedo enseñaros el especial no mierda no puedo enseñaros el tribe especial que tengo que me gustaría enseñaroslo pero no puedo porque me han matado a Sakura lástima que me hayan matado a Sakura pero bueno aquí veríamos algunos especiales en por 1 que por norma general es una velocidad a la que no recomiendo jugar como mínimo en por 2 porque insisto esto es lo que os he dicho muchísimas veces que las animaciones in game dejan un poquito que desear la forma en la que los enemigos reciben el ataque el escenario a 240p por detrás pues bueno son cosas de las que siempre me he quejado y que pienso que en un juego de una franquicia como Naruto pues no deberían ser tan cutres en algunos aspectos pero bueno siempre he sido más hater de lo que debería haber sido con este juego y he de reconocerlo así que sin más vamos a tirar un multi para despedir actualmente hay un banner que me llama mucho la atención porque te da fragmentos extra de personajes que ya tengas y aparte es muy importante cuando has empezado una cuenta empezar a sumonear como un loco porque conforme vas gastando gemas te van dando como pasivas para la cuenta lo cual está muy pero que muy bien así que voy a tirar por aquí podría tirar perfectamente aquí para intentar sacar al lobito pero no me apetece aquí sale el Madara y vamos para allá vamos a ver si tenemos suerte nos sale por lo menos algún UR y si no pues tendremos esos fragmentos extra para nuestros personajes este tipo de banner no sé cada cuánto suele aparecer pero está bastante bien para subir la rareza de los personajes que ya tengas así que vamos para allá no tenemos ni un meteorito ya veréis que hoy intento enseñaros unas animaciones ¡OJO! vale tenemos el equipo 7 esto puede ser una buena noticia no tiene por qué pero tenemos el nuevo equipo 7 a ver si tenemos suerte aquí salen flashbacks a ver si tenemos el de UR no lo tenemos tristemente pero aún podemos tener un personaje UR de hecho aquí podríamos tener un fake out cuando está el choque de los Rasengan hay un momento en el que puede aparecer Naruto en modo Kurama y como por así decir asegurarte el UR pero ahora mismo no lo tengo del todo claro no sé que puede salir de momento dos Kivas muchas gracias estaría bastante bien esta Sakura que es una auténtica preciosidad todo lo que sean personajes nuevos y todo lo que sea coleccionar a mí es algo que me hace muchísima ilusión ¡Oh! oye que guapo las ilustraciones de este juego son una auténtica preciosidad no creo que me salga un UR sería quizá demasiado bonito pero oye la esperanza es lo último que se pierde Kiva para allá ¡OJONES! con Hamaru me hace un poco de ilusión porque estoy a punto de desbloquear lo que sería el Splash Art Especial de Konohamaru pero bueno no ha salido ningún UR tristemente aquí tendríamos un Awaken de un personaje significa que he conseguido suficientes estrellas como para subirlo al siguiente nivel ¿no? y aquí veis que nos dan extra fragments por lo que sería la sumonización y aumenta el Blessing que es como os había mencionado esas pasivas extra que tienen nuestros personajes de hecho voy a ver si con suerte os puedo enseñar el Awaken de un personaje que creo que sí creo que os puedo enseñar el Awaken de Konohamaru que estaba rozando esas cuatro estrellas y así os puedo enseñar esas cinco estrellas perdón y así os puedo enseñar lo que sería el personaje como tal aún no pero creo que sí voy a poder esquipeando unas pocas misiones así que dadme un segundito esquipeo un par de misiones y os lo enseño a ver si a ver qué tal a ver si podemos hacerlo vaya vale pues no sé si ha sido suficiente pero vamos a ver si ha sido de esta manera no sé si hay algún personaje más del que pueda desbloquear su Splashard definitivo pero bueno tengo claro que Konohamaru era uno de los que recordaba que lo tenía muy pero que muy cerca y así es vamos a poder hacer el Awaken por un solo fragmento y quiero que veáis la calidad de los Splashards de los personajes cuando cuando están al máximo nivel este tipo de animación en particular pues bueno tenéis que tener en cuenta que este es un personaje R así que es relativamente normal normal también que no sea de los más espectaculares pero bueno de un personaje CR como Naruto lo tendríamos por aquí y aún no he visto ningún Splashard especial de un personaje UR a pesar de que sí que los he buscado por Google y he de reconocer que están realmente increíbles pero la animación faltaría así que nada más gente espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya entretenido de verdad dadle una oportunidad porque yo bueno me he negado durante muchísimo tiempo y ahora he de reconocer que quizá me he equivocado que el juego está bastante bien y a pesar de que simplemente creo que no le he dado la oportunidad hasta ahora porque soy y quiero ser muy 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 exigente con los juegos de Naruto que salen porque sabéis que soy un fanboy enorme pero tampoco voy a jugar a cualquier mierda y en su momento pensaba que esto era una mierda y de verdad me he equivocado o sea me he equivocado y está muy pero que muy guapo probadlo ya sabéis QAPP para los europitos o para cualquier parte del mundo que no sea América Japón y no sé que otro sitio más no creo que me estéis viendo desde Japón posiblemente desde América sí y desde Europa también así que QOOAPP descargáis esa aplicación que os da acceso a todo el mercado de aplicaciones de jueguitos y demás y lo descargáis y lo probáis que está bastante chulo si por lo que sea entra bastante gente igual me planteo hacer una alianza para estar todos juntitos estoy en el servidor 55 si es de servidores tampoco me gusta la idea pero bueno es lo que hay así que os espero por aquí nada más nos vemos en un próximo vídeo que nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!